En el desafío de Buzz hoy vimos una prueba bastante complicada, los participantes tenían que llevar una tina al otro extremo de la pista, pasar por unas pruebas bastante difíciles, obviamente era la pista de tierras, tenían que estar todos embarrados. Los equipos empezaron muy parejos pero hubo un enredo, mientras estaban en uno de los primeros obstáculos que era una jaula, tenían que desamarrar unas cuerdas, Beta la embarró porque empezaron a desatar varios la cuerda y eso hubo un problema, eso les quitó bastante ventaja frente a Alpha, que agarró y se fue y les dejó siempre una ventaja en la que Beta trató de superar durante toda la pista. Luego cuando llegaron al final de la pista a poner unos balones en una especie de esfera, Jan se desesperó y tampoco pudo poner bien un balón, lo que les causó que Alpha arrancara y les cogiera bastante ventaja. Alpha logró mantener esa distancia por todo el recorrido de la pista y fueron los ganadores, la verdad es que Beta tuvo muchísimos errores y Alpha fue muy bueno, todos se compremetraron, tuvieron mucha comunicación, eso les ayudó a ganar esta prueba que es super importante porque se salvarán de uno de los castigos y además de eso un chaleco que en este punto es bastante importante. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.